Bienvenidos amigos, este es De Camino, programa 1.33. Hoy queremos acercarnos al núcleo de la filosofía de Aristóteles. Y quiero recomendarte, lo hago con frecuencia, que mires algunos programas anteriores sobre Aristóteles en esta serie De Camino, porque seguramente ayuda a ubicar lo que vamos a decir ahora. Es decir, vamos a entrar no solo con la teoría de las causas, sino también con aquello de materia, forma, y nos preparamos para un plato fuerte, que vendrá muy pronto, y que se llama Potencia y Acto. Metafísica al alcance de todos, esto es De Camino. Bienvenidos. Podemos decir que en este programa estamos llegando al núcleo de la metafísica de Aristóteles. Quiero invitar muy cordialmente a quienes lleguen a este momento, quiero invitarlos, si no lo han hecho, a que vean los programas anteriores que tenemos sobre este Descubrir a Aristóteles, particularmente el programa anterior, que lo hemos llamado De la Arjé a la Haitía, es decir, de aquella búsqueda que hacían los antiguos filósofos sobre el principio, a la Haitía, es decir, a la causa. Ese programa es muy importante y yo diría es casi un requisito para lo que vamos a comentar el día de hoy. Nos hemos dado cuenta que para Aristóteles, esto que llamamos, o lo que él llamó causa material, esta causa material, intenta captar lo que buscaban aquellos filósofos antiguos, como tales de Mileto, que decía que en el fondo todo era agua, que el gran principio, es decir, la Arjé, Arjé es la palabra en griego, que la Arjé, el principio de todo era el agua. Aristóteles dice, pues tienes algo de razón, pero esa no es toda la razón, porque si con el agua se pueden hacer tantas cosas, entonces, pues tienes que explicar por qué salen distintas cosas de un mismo principio. Y es ahí donde él introduce formalmente su teoría de las causas. Tiene que haber una causa formal, es decir, tiene que haber algo que nos explique cómo están hechas las cosas. Y en esto de la causa formal, Aristóteles toma varias de las intuiciones de Platón, concretamente aquello de las ideas, las ideas que rigen la estructura, la manera de ser de las cosas. O sea que al hablar de la causa material, Aristóteles está retomando todo lo de la filosofía, lo de los filósofos llamados naturalistas, y al hablar de la causa formal, está tomando todo lo de Platón, lo que tiene que ver con las ideas. Pero además, como también ya lo hemos comentado en el programa anterior, Aristóteles va a hablar de una causa eficiente. Y con la causa eficiente va a afrontar otro problema que existía en la tradición filosófica de Grecia. Ese otro problema es el problema del movimiento. El problema del movimiento. Es decir, ¿cómo se puede explicar que las cosas a veces son de una manera, a veces son de otra manera? ¿El cambio existe o no existe? En programas anteriores, ya hace varios días, varias semanas, habíamos hablado de cómo para Parménides el cambio en realidad no existía, porque el ser, el ser tenía que ser estable. Del no ser no sale nada. Por consiguiente, el ser tiene que ser estable. Y por consiguiente, no hay cambio, no hay movimiento. Recordemos que la palabra movimiento, pues tiene que ver con el cambio. Otros, en cambio, como Heráclito, de Éfeso, decían, no, todo fluye. Aunque esa frase exactamente no aparece en los fragmentos que conservamos de Heráclito, pero esa era una idea, es una idea que capta bastante bien el pensamiento de Heráclito. Todo fluye, es decir, hay un devenir continuo. Las cosas se transforman unas en otras. De alguna manera, mientras que Parménides decía que el ser es la perfecta estabilidad, Heráclito dice, es el devenir lo único que permanece. Lo cual es una frase muy inteligente y muy paradójica. Entonces, en la causa eficiente, Aristóteles va a abordar el problema del movimiento. Y luego tenemos la situación con la causa final. La causa final es realmente una idea muy propia de Aristóteles. Es decir, las cosas tienen un propósito. Tratar de demostrar racionalmente que las cosas tienen un propósito no es tan sencillo. Y yo diría que de la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, la más discutida es la causa final. De hecho, en la ciencia moderna, casi que es un axioma lo contrario de la causa final. Es decir, la afirmación de que las cosas son porque sí, no tienen ningún propósito. El universo no tenía un propósito que llegara hasta nosotros, que somos los seres humanos. No, el universo no tenía ese propósito. El universo simplemente funciona de acuerdo con sus leyes y de acuerdo con sus estructuras. Y si de ahí salieron seres humanos o no salieron seres humanos, no le interesa el universo. Eso dentro de la ciencia moderna es prácticamente un dogma. Y en el caso de los que van en la línea cientificista, recuerda que hemos hablado de cientificismo en nuestra serie de programas, en nuestra vertiente de ciencia y fe, los cientificistas dicen no hay ningún propósito intrínseco al universo, que sea propio del universo, ni hay tampoco ningún principio, no hay ningún principio extrínseco al universo. Es decir, lo que nosotros los creyentes llamaríamos el plan de Dios. Eso no existe para los cientificistas. Por favor, documentarse muy bien sobre el cientificismo. Entonces, hagamos un resumen de cuáles son aquellas preguntas que resultan respondidas con estas causas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos con la causa material, que la causa material de un mueble, por ejemplo, es la madera, ¿a qué preguntas estamos respondiendo? Entonces, pues, vamos a intentar escribirlo. Vamos a intentar escribirlo aquí. A las preguntas a las que estamos respondiendo son preguntas como estas. ¿Esto de dónde viene? Esa es una pregunta. Otra pregunta. ¿Esto de qué está hecho? Observemos que estas preguntas, las preguntas que aborda Aristóteles aquí, son las preguntas típicas que uno podría hacerse frente a un ser, cualquier ser, al cual empieza a conocer. ¿Esto de dónde viene? El de dónde no es un de dónde puramente locativo. Ah, esto viene de China, o esto viene de Francia, o esto viene de la Antártida. No, de dónde viene es la pregunta por el origen. Fíjate que es aquí donde se está recuperando la pregunta por la Arjé. Y luego está otra pregunta. ¿Esto de qué está hecho? No es lo mismo una estatua hecha de plástico que una estatua hecha de mármol. No es lo mismo un anillo de oro que un anillo de cobre. ¿Esto de qué está hecho? Este es el tipo de preguntas que se abordan por medio de la causa material. Miremos otras preguntas. Las preguntas propias de la causa formal. ¿A qué tipo de preguntas trata responder la causa formal? Por ejemplo esta, mira. ¿Cuál es su estructura? Es decir, ¿Cómo está hecho? Si yo miro por ejemplo una estatua de mármol, pues veo que tiene una estructura determinada, una configuración determinada. Pero cuando me pregunto ¿Cómo está hecho? Pues lo único que descubro adentro la estructura interna es demasiado simple. Es mármol y más mármol. En cambio, si yo veo, digamos, un árbol, empiezo a descubrir una riqueza de estructura interna. El cómo está hecho es mucho más complejo. Mira, por ejemplo, esta otra pregunta. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Estas son las preguntas típicas de la causa formal. Para llegar a la causa formal hay que asomarse a este tipo de preguntas. En la causa eficiente, que es la siguiente causa, nos hacemos esta clase de preguntas. ¿Por qué está esto aquí? Y luego, por supuesto, la gran pregunta. ¿Quién o qué lo hizo? Incluso si alguien pretende responder, no, el azar, fue por azar. Bueno, entonces estás diciendo que la causa eficiente fue el azar. ¿Pero quién o qué lo hizo? Esa es una pregunta que es muy importante y es la pregunta propia de la causa eficiente. Y en la causa final las preguntas que aparecen son preguntas como estas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cumple alguna función? ¿No cumple ninguna función? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Es decir, aquí viene la otra pregunta. ¿Para qué se usa o sirve? Ese es el tipo de preguntas que corresponden a las causas. Pero ahora vamos a decir algo muy importante y es que cuando nosotros resolvemos la causa material podemos decir que hemos encontrado la materia. Entonces, ojo, ¿la materia qué es? La materia desde el punto de vista aristotélico es la respuesta a la pregunta por la causa material. Parece una definición circular, pero no lo es cuando nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que hay preguntas específicas que tienen que ver con la causa material. Entonces, la materia es eso. Y luego podemos hablar también de la forma. Entonces, ¿la forma qué es? La forma es la respuesta. ¿La respuesta a qué? A la causa formal. Cuando tú haces las preguntas propias de la causa formal, cuál es la estructura de esto, cómo está hecho, cómo funciona, qué hace, cuando haces esas preguntas y llegas a una respuesta, esas respuestas, eso es la forma. Entonces, no debemos imaginar la forma simplemente como la figura y no debemos imaginar la materia simplemente como cosas o elementos integrantes. Esta es la manera metafísica de acercarnos hacia Aristóteles. ¿Y qué es lo que me va? Entonces, de aquí encontramos dos palabras claves dentro de la filosofía aristotélica, materia y forma. Y dentro de la causa eficiente, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en la causa eficiente? Lo que yo voy a encontrar es cómo pasó de potencia a acto esto. Esto, por lo que me estoy preguntando, ¿cómo pasó de la potencia al acto? Esa es la respuesta a la causa eficiente. Y, por supuesto, ahí tiene que encontrarse qué es lo que produjo ese respectivo cambio. En cuanto a la causa final, en cuanto a la causa final, pues, realmente no tenemos más que añadir que lo que aparece aquí. El propósito. De eso es de lo que se trata. Es decir, tiene que haber un bien. Hay algún bien. Lo que hay dentro de esta idea de la causa final es la idea de que tiene que haber un bien, un algo que se busca. Repito, es algo controvertido, pero es algo que, si uno lo estudia, pues, tiene mucho, pero mucho sentido. Lo que a mí más me llama la atención de esta manera de abordar la metafísica de Aristóteles es que toma en serio aquellas preguntas que uno puede hacerse. En cierto sentido, la teoría de la materia y la forma y la teoría de las causas es algo así como una clasificación de lo que uno podría preguntar. las preguntas que incluso uno no enuncia explícitamente de algún modo quedan condensadas, quedan resumidas y eso me parece absolutamente fascinante. Espero que tú también lo estés disfrutando y no se te olvide, seguimos de camino.